Clama a mí y yo te voy a responder Dice el Señor Esta canción también de aquí de Guatemala También de Francisco Orantes Lleva por nombre Clamaré Es una canción que ha sido de mucha bendición Y bueno, es de esperarse porque mientras cantes Palabra de Dios Dios promete que su palabra nunca, nunca Ha de regresar vacía Entonces mientras cantemos Palabra de Dios va a ser lo que tiene que hacer En el corazón de la gente Te dedico esta canción con todo mi corazón Y recuerda que mientras clames a Dios Él siempre, siempre estará dispuesto No tan solo escucharte Sino abrirte sus brazos y decirte aquí estoy yo Mientras clames a mí Yo te voy a responder Dice la palabra del Señor Clama a mí Y yo te voy a responder Entonces ese tiempo de espera En el que has estado Clamando Esperando la voluntad de Dios Sabes en todo ese momento Que es un proceso en nuestra vida Diga conmigo es un proceso Hello Estamos aquí o no estamos Es un proceso El Señor nunca te deja Sabes Te puede dejar medio mundo Pero Él nunca te va a dejar Nunca te va a desamparar Si tú tan solo lo puedes creer Confiesalo Declaralo Clamaré a Jehová Cuando mi alma se sienta batida Cuando mi corazón desfallezca Clamaré 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 a Jehová Cuando mis pasos quieran desviarse Y mi amor por Él quiera pagarse Clamaré 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 En la alegría Clamaré En la aflicción Clamaré En todo momento Y mi Dios Me escuchará Clamaré Por las mañanas Pelearé con mi clamor Venceré porque Dios vive Y jamás me dejará Levanta tus manos al cielo Y dile yo espero en ti Señor Todos juntos Clamaré a Jehová Cuando la enfermedad me atormente El clamor será mi baluarte Clamaré, clamaré Clamaré a Jehová Para la salvación de un amigo Para dar fortaleza a mi hermana Clamaré, clamaré Clamaré en la alegría Clamaré en la aflicción Clamaré en todo momento Y mi Dios me escuchará Clamaré por las mañanas Pelearé con mi clamor Venceré porque Dios vive Y jamás me dejará Clamaré por las mañanas Pelearé con mi clamor Venceré porque Dios vive Y jamás me dejará Etc. ¡Aplausos! 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 Ese es el Dios que tú